Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal del Menda 12. Hoy tengo el placer de presentaros para este canal el gran juego de, yo creo que del 2015, este Ultil Down. Ya que una cosa que impresiona es que estos Supermassive Games no habían creado un juego, digamos, un macrojuego como este. Siempre habían sido, tenían todo un par de juegos pero que no eran importantes. Y la verdad es que con este juego han triunfado bastante. O sea, se han lanzado al 100% y para mí que lo han conseguido. Nada, vamos a empezar. Sí, quiero contar una más. El Efecto Mariposa. El partir de la sala de una pequeña mariposa hoy puede originar devastadores, huracanes, en un futuro. La historia más insignificante puede cambiar el futuro. No, 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 no. Ah!!! Oh!! зап� la verdad es que está muy bien hecho Dios mío no me puedo creer que lo hayas hecho chicos nos parece que esto es un poquito cruel venga se lo merece ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mara nada lleva tiempo metiéndole fichas solo quiero proteger a Em aunque sea delegado de clase no es de uso público Mike es mío Em, no soy el hombre de nadie lo que tú digas querido Kana Kana Mike Mike soy Hanna 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 Dios me da que está más allá que acá bueno, ahora empezamos a controlar a nuestro personaje un segundito que voy a mover el micrófono ahora empezamos a controlar a nuestro personaje y nada, va a ver qué tal vale, parece ser que donde hay cosas brillan me imagino que estará al otro lado de la encimera a ver qué tenemos aquí Ana, estás buenísima con esa ropa pero seguro que estás todavía más buena sin ella te lo digo yo también ya me da la habitación de invitados a las dos madre mía y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana tendríamos que decirle algo todo hay que decirlo vamos a ver si hay más cosas por aquí vamos a ver si hay más cosas por aquí vamos a ver más para mirar a tu alrededor el objeto que brillan vale vamos a coger la botella y para mirar madre mía, Josh hermanito nos has vuelto a superar a todos me ha venido a verte puede que tengamos que ir poco a poco ya sabes enrollarnos y luego ver qué pasa joder, sí Dios mío Dios mío se está quitando la camiseta ¿qué? oh, Dios mío ¿qué estás haciendo aquí? lo lo siento se nos ha ido de las manos pero una broma tonta ¿sabéis todos unos idiotas? ¿lo sabíais? ¡Hana! pero a verse esperados que no os esperáis cabrones yo estoy derecho para elegir vale ¿qué tengo que elegir? buscar esto voy a despertar a este josh 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 mierda chicos hay alguien fuera ¿qué coño? ¿Hana? ¿qué está pasando? ¿a dónde va mi hermana? no es nada no lleva bien las bromas era solo una broma oye la cholita solo estábamos de coña vez no iba en serio sois idiotas ¿Hana? ¿Hana? ¿crees que deberíamos seguirla? me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver ¿sabes? sí yo creo que también joder ¿qué es? ¿qué es? Vamos a seguir las huellas, que yo creo que es lo mejor y lo más sensato. Aquí es Paget. El control es un poquito lioso hasta que te haces el... Con Dios, qué susto me ha dado. Hola. Hola. ¿Tótem? Vaya, vaya. Tótem de muerte, R1. Profecía de los tótems. El negro, muerte. La posibilidad de muerte de la persona que lo encuentre. Las tribus indígenas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías. Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro. Tu forma de jugar determinará si las profecías se cumplen o no. A medida que desbloquees tótems, los acontecimientos del pasado se irán acelerando. Bien está. Y X, volvemos a ver la imagen. He encontrado una montaña por vez. ¿Vale? O sea, que tengo posibilidad de cascar cayéndome, por lo que parece. Mira para el lado. ¡Me cago en Dios! ¡Qué sustos, eh! La mariposa tiene que volar la que tiene el brazo. ¡Soy una idiota! ¡Soy tonta! ¡Uh, malo! ¡Vámonos! ¡Ana! ¡Vámonos! ¡Ah! Ahora Barranquita. ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Asiento el espacio! ¡Vaya! Pues... Se han cascado Psiconalista Si que... Estamos locos Antes de comenzar Quiero asegurarme de que entiendes muy bien Varias cuestiones Lo del año pasado Es inalterable El pasado está fuera de nuestro control Tienes que aceptar esto para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes No debes olvidarlo mientras... Juegas a tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Bien... Bien... Te comprometes a participar en este... Juego Eso es importante Te ayudaré durante el proceso A veces... Esas cosas pueden resultar un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles Que se pongan las cosas Siempre encuentres un modo de superarlas Muy bien Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen del reverso Dime que sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo Un granero... Un monigote Y dime... Y dime... ¿Qué has sentido al ver esa imagen? Recuerda con sinceridad Pues no sé... El felino me hace Bien... La sinceridad es buena ¿Por qué razón... Te sientes... Ahora con tanta incomodidad? Lo que más rollo da es el bicharraco ese Ya veo... Ya veo... Ya veo... Pongamos... Que el espantapájaros no estaba Y... Te sentirías mal si permanecieras allí Durante un periodo de tiempo... Una semana... Por ejemplo... No... No va a hacer funcionarios... ¿Por qué no? Me asustaría... ¡Ah! ¿Existe una fina linea que divide la calma de la soledad? Y a tristeza del aislamiento Aislamiento Quizás Me cago en Segundito que hemos tenido Un fallo técnico Me cago en la hostia Ya estoy con vosotros otra vez Y vamos a explorarlo en el futuro Nos hemos quedado sin tiempo Por hoy Hasta la próxima vez Opino que deberías Intentar rodearte de amigos En un lugar en el que te sientas A salvo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues lo que he estado viendo Mirando juegos La finalidad es que Lógicamente Que no mueran A ver a cuántos conseguimos rescatar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un responsable? Más de lo que cree, Marty. Gracias por venir, Anif. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale, hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Bueno, para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black. Vale, dejadme tratar ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? Vale. Sí. ¡Gracias! Bueno, pues aquí finaliza este gameplay. Ahora hemos llegado, ya que hemos hecho el comienzo. Así que aquí lo vamos a parar y para el siguiente episodio de Untilldown. Un saludo y hasta pronto.